Para nosotros como Federación de Básquet de La Pampa, digamos, siempre que viene este tipo de clínicas, ¿no es cierto?, son muy aprovechables por nuestros chicos, por nuestros jugadores. Todo esto ayuda a crecer y sobre todo por ahí, yo diría una persona como Hernán Montenegro, que Hernán Montenegro, ¿no es cierto?, aparte de haber sido un jugador de Liga Nacional, ¿no es cierto?, de Selección Argentina, tiene una historia de vida muy rica que va a saber transmitirles a los chicos, que creo que hoy por hoy día, donde tenemos una juventud muy volcada a la informática, la historia de vida, de lo que es el deporte dentro y fuera de la cancha, creo que va a ser muy útil para nuestros chicos. Por eso aprovechamos la oportunidad para convocar a todos los chicos de los distintos clubes de mini básquet y básquet formativos para la clínica esta de este domingo. Por la mañana se va a desarrollar el club Pico Fútbol, con las categorías formativas de sub-13, sub-14, hasta el sub-16, y a la tarde se va a trabajar acá en Cultural Argentino con todo lo que es mini básquet y escuelita. Los clubes son un gran lugar de contención, un chico que está en el club se lo sacamos a la droga, se lo sacamos al alcohol, y la verdad que él tiene una vasta experiencia para hablar de muchas de estas cosas, por lo tanto combinar lo deportivo con lo personal, creo que ha sido una muy buena elección de que Hernán sea quien venga a dar esta clínica.